¿Cómo van estos primeros meses, primeras semanas, en tu nuevo rol de diputado provincial? Bueno, nosotros, yo en campaña he venido acá y algo que nosotros hemos hecho, nuestro compromiso y tenemos un mandato, es demostrarle a la ciudadanía qué se hizo todo este tiempo, en qué se gastó el dinero, por qué hay mucha gente que le habían dicho que iba a tener su vivienda y no la tienen, por qué a mucha gente le sacaban parte de sus becas, por qué hubieron tantas irregularidades en la provincia y por qué si bien a nosotros nos venían a decir que estaban gastando tanto en tal cosa, que estaban haciendo tal otra cosa, nosotros seguimos siendo la provincia más pobre del país. Estamos trabajando para poder mostrarle a la gente las irregularidades que hubieron en la provincia, por qué tantas cosas anunciaron que iban a pasar y la gente seguía viviendo en condiciones extremadamente malas, con un nivel de abuso por parte de gerentes de la pobreza y de utilización de parte de la pobreza de esta gente tremenda y es algo que tenemos ese mandato de la ciudadanía y estamos haciéndolo.